lectura del santo evangelio según san juan en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará ustedes estarán tristes pero su tristeza se transformará en alegría cuando una mujer va a dar a luz se angustia porque le ha llegado la hora pero una vez que ha dado a luz ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo así también ustedes ahora están tristes pero yo los volveré a ver se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría aquel día no me preguntará nada palabra del señor volveré a verlo si se alegrará su corazón ante la inminente partida del señor a los discípulos se les asegura que su tristeza se transformará en alegría será por eso un regocijo que surja triunfante del dolor para expresarlo en forma más convincente jesús se sirve de una sencilla comparación sacada de la experiencia del nacimiento de un ser humano la muerte de cristo hombre nuevo supuso el doloroso parto de una renovada humanidad en esa vida reside el gozo que nadie podrá arrebatar a los suyos ya que es el espíritu quien les reafirmará la conciencia de su adopción filial por ello no temas sigue hablando y no te calles porque yo estoy contigo aquellos y aquellas que han vivido el encuentro con el resucitado reciben de él la misión de ser testigos de su presencia viva en medio del mundo anunciando con la palabra y con el estilo de vida que cristo es señor todos los que intentamos seguir a cristo estamos llamados a realizar este anuncio todos somos misioneros anunciar el evangelio en medio del mundo es una aventura preciosa pero no exenta de dificultades en el libro de los hechos de los apóstoles nos encontramos con todas las que tuvo que pasar pablo especialmente las que derivan del rechazo oposición y la persecución de quienes habían sido muy hermanos en la fe habían sido sus hermanos en la fe en el judaísmo antes de su conversión al cristianismo y que veían en pablo una amenaza el lugar donde pablo está predicando es corinto donde ha fundado no mucho tiempo atrás una pequeña comunidad que ha sido que ha ido creciendo y organizándose pero que precisa ser sostenida animada acompañada en un entorno poco favorable a la acogida del cristianismo frente a la tentación de huir del conflicto del enfrentamiento y del peligro pablo experimenta esa valentía que surge de la certeza interior de que el señor está con él vive en él esa valentía que encontramos en tantos creyentes que riegan su vida por el evangelio por aquellos que fueron los preferidos de jesús los más pequeños que también cada uno de nosotros sintamos con fuerza en medio de las tareas de la vida en las que el señor nos ha colocado su presencia resucitada y resucitadora para no callar el evangelio que nos ha sido anunciado y que nos da la vida y que tanta gente en nuestro mundo necesita por ello las palabras del señor resuenan en nuestro interior volveré a verlos y se alegrará su corazón y nadie les quitará su alegría necesitamos ver al señor y hoy lo podemos ver en la eucaristía lo podemos ver en los sacramentos lo podemos ver también en la iglesia especialmente en los pobres y necesitados en los que sufren en los que se han apartado de dios por alguna razón nadie les quitará esa alegría porque la alegría que nos será comunicada no la da el mundo sino jesucristo el señor y con ello tenemos un compromiso con el reino por ello en este fragmento del evangelio de san juan jesús anuncia a los discípulos que los sufrimientos llegarán y algunos entregarán la vida por su compromiso en el reino su compromiso con el reino habla de tristeza y alegría de momentos de luces y sombras normal para los discípulos también para los cristianos que vivimos en el siglo XXI ya que la evangelización no fue fácil para los discípulos y tampoco lo es en los tiempos actuales pero al igual que ellos no debemos desfallecer la esperanza es lo último que se pierde también hace un símil de la mujer que ha dado a luz ya que después del parto se olvida del dolor pues es más grande la alegría de haber traído un niño al mundo que lo que ha sufrido durante la espera sin embargo esta alegría desaparece en comparación con la alegría del amor eterno de Dios una alegría tan grande que nadie la puede quitar Dios está cerca y nunca nos abandona el evangelio de San Juan dice mucho sobre el amor de Dios por nosotros y es este amor que impide que el Señor nos abandone pero nosotros estamos con él o lo abandonamos desilusionados porque no escucha nuestras súplicas cuando muchas veces son caprichos y no tienen que ver absolutamente nada con su voluntad cuando nuestro proyecto es uno construido al margen de la voluntad de Dios y de su deseo de que estemos con él para siempre en el cielo la vida eterna por ello amar es dar es estar con y para la persona que amamos es la exigencia y el distintivo más característico del discípulo de Cristo Jesús antes de partir nos anuncia un nuevo mandamiento tenemos que amarnos unos a otros y este amor debe notarse será la señal por la que reconocerán a sus discípulos si se aman son de Jesús si no se aman aunque hagan maravillas Jesús no está allí el modelo y la causa de este amor lo tenemos en el mismo amor que Cristo tuvo y tiene por nosotros tanto es así que el amor no es un mandamiento más es un mandamiento es su mandamiento si hay una cosa que no puede faltar a un discípulo y que de alguna manera resume las demás es el amor debe ser hasta dar la vida prueba máxima de amor como Jesús él lo predijo y lo cumplió por eso podemos decir que todo el testamento de Jesús a los suyos se resume en el amor no nos manda más que una cosa amarnos el amor lo encierra todo es la plenitud de la ley los cristianos que se aman se comprometen caminan y viven en la unidad la unidad es el gran deseo del Señor para los suyos el urgente programa para que los hombres puedan creer no suprime diferencias no iguala somos distintos a veces muy distintos pero juntos en el amor edificamos con nuestras diferencias la iglesia del Señor si fuésemos iguales no podríamos dar ni recibir nada en este dar y recibir está la vida y el progreso de la iglesia mi vida salta a los demás y la suya me inunda nuestras diferencias son unidad enriquecedora si se viven en el amor y el compromiso con el reino de Dios el contexto del pasaje del evangelio de Juan está en la última cena en ella colocamos en ella coloca el evangelista el último discurso de Jesús en forma de diálogo con los discípulos que le acompañan y como es habitual en Juan las palabras del maestro que les dirige no les resulta fácil de entender en el versículo 16 de este mismo capítulo Jesús les había dicho de ninguna manera enigmática para ellos dentro de poco no me verán pero dentro de poco pero más tarde me volverán a ver es esta afirmación confusa para los discípulos a la que el pasaje de hoy quiere dar respuesta es la posibilidad de ausencia de Jesús ese dejar de verlo que hace referencia a su muerte próxima la causa de la profunda tristeza entre los suyos y es necesario revivir esa experiencia de dolor que supuso la cruz para poder entender qué significa la promesa que Jesús les hace en este pasaje también ustedes ahora sienten tristeza pero volveré a verlos y se alegrará su corazón y nadie les quitará su alegría porque la alegría a la que se refiere Jesús tiene que ver con la visión del Señor no ya de una manera física sino interior que surge del encuentro con el resucitado y de una vida iluminada y guiada por su espíritu que nos habita y habita nuestro mundo es una alegría como proclama uno de los himnos de la pascua dada la luz en el dolor como hoy expresa la imagen de los dolores de parto de la virgen quien en el momento del nacimiento es tal alegría la alegría que siente que olvida todas las penas del parto junto con la alegría se les promete a los discípulos un conocimiento pleno ya no será necesario hacer preguntas la presencia del espíritu les guiará a la verdad plena acojamos en este tiempo pascual la promesa que él nos hace que nos permita vivir unidos a él los acontecimientos de cada día porque él es la fuente de una alegría que nadie nos podrá quitar a la vista de este programa podemos preguntarnos qué imagen damos a los cristianos en el mundo a veces nos lamentamos de que el mundo pierda la fe no será porque nos mostramos divididos y sin amor un cristianismo donde sus miembros se critican y se atacan sin amor no es de Cristo no merece la pena vivirlo cuál es tu compromiso como cristiano o cristiana en tu comunidad eres de los que lo critican todo y no hace nada cómo pienso evangelizar en esta pascua 2024 mis hermanos que a todos ustedes el señor los bendiga y les dé la paz y noticia veritatis proficere pax et bonum